Y bueno, el día de hoy tenemos un ambiente muy fresco en nuestra ciudad de Monterrey. El termómetro continúa marcando 24 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma. La humedad se mantiene muy elevada, ya marcando el 83% y la presión en los 1,012 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar inclusive 29 grados centígrados. Estas mismas condiciones predominan para los próximos días, este fin de semana, con la probabilidad de lluvia en nuestra ciudad de Monterrey, amaneciendo alrededor de los 18 y 19 grados centígrados. La máxima se va a elevar desde los 27 hasta reportar 29 grados centígrados. Esperamos inclusive la probabilidad de lluvia acompañada de tormentas eléctricas aquí en diferentes puntos del área metropolitana. Así que por supuesto un fin de semana a extremar precauciones. Cuídese mucho y no olvide manejar y salir con tiempo de casa, por supuesto. Esperamos que ya para el domingo nuevamente se recupere el termómetro, llegando a la máxima a 29 grados centígrados. Ya para el día lunes nos espera un cielo despejado, soleado y la máxima se va a elevar inclusive hasta los 35 grados centígrados un lunes. Inicio de semana con mucho sol y calor en nuestra ciudad de Monterrey. Mismas condiciones para el día martes, la máxima de 32 grados como máxima. Sin embargo, nos espera un día muy nublado. Y es que en la imagen de satélite podemos apreciar lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos el sistema frontal número 53 de la temporada que se localiza extendido desde el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Como podemos apreciar, ya se mantiene en etapa de disipación. Sin embargo, continúa dejando mucha nubosidad en gran parte del territorio mexicano. Aunado al aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico, sigue provocando lluvias muy fuertes, principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, al norte de Nuevo León, Tamaulipas, también en San Luis Potosí, Puebla y también en Hidalgo. Esperamos que en los próximos días el sistema frontal continúe alejándose de nuestro país, permitiendo para el día lunes ya un cielo soleado y nuevamente temperaturas elevadas, alrededor de 35 grados centígrados. Hasta aquí la información de pronóstico del tiempo, que tenga un excelente día.